El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició una operación militar en la región de Donbass, en Ucrania, dejando al menos 50 muertos en un primer ataque. Ucrania reaccionó y declaró la ley marcial tras el bombardeo y rompió relaciones diplomáticas con Moscú. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Al menos un millar de personas han sido detenidas hasta este momento en diferentes manifestaciones que están teniendo lugar en 44 ciudades rusas en contra de la invasión a Ucrania. Este conflicto está causando desesperación entre los ucranianos y está provocando el éxodo de la población a otras naciones. Mientras tanto, la comunidad internacional condenó la decisión tomada por Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos, sus aliados y socios, responderán de manera unida y decisiva. Además, el mandatario estadounidense anunció nuevas sanciones en contra de Rusia y anunció que enviará 7.000 soldados a Alemania para tranquilizar a los aliados de la OTAN y aseguró que no intervendrá en el conflicto entre Rusia y Ucrania. También Biden hizo referencia que no tiene pretensiones de hablar con Vladimir Putin. Otros países también anunciaron sanciones en contra de Rusia, por ejemplo Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido. Los países de América Latina llamaron a una solución pacífica y reaccionaron con algunos matices a este conflicto. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la guerra podría desencadenar una catástrofe humanitaria. Esta situación hizo que el Papa Francisco exhortara a todas las personas creyentes y no creyentes a realizar una jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insancetez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Para Noticias 12, Luisa Centeno.